ok pues muchas gracias a todos muchas gracias ángel muy bien pues miren yo soy arnulfo delgado soy director de explora mx y también estoy en proceso de construcción de un proyecto cultural que se va a llamar tlalocan entonces estamos trabajando en esto me da mucho gusto estar con ustedes y en esta breve plática en esta breve charla yo quiero presentarle una serie de reflexiones que estoy realizando a través de mi experiencia como emprendedor de un emprendedor muy su generis y ahí el nombre que le doy a mí a mi plática que es hacia un modelo de negocios alternativo primeramente quiero quiero hacer una aclaración este esta charla obviamente está dirigido a toda aquella persona que la quiere escuchar pero de manera muy particular yo quiero dirigirla para un cierto sector de la población independientemente de las edades y me refiero a aún a un sector de la población que manifiesta un carácter en donde nos gusta nos gusta emprender las cosas a partir de una acción y no tanto de un pensamiento e diferentemente al postulado tan famoso de descartes que que dice que que primero primero piensa y luego existe yo difiero de este principio y creo que en mi caso y además hay mucha gente que así lo es este primero existimos y después pensamos en este sentido mi plática va dirigida a ese sector de la población que nos cuesta un poquito trabajo a seguir lo predeterminado los planes elaborados mantenerse metas bien precisas yo voy más hacia lo espontáneo hacia lo natural aquello que sentimos aquello que nos nace y que antes de pensarlo así muy concienzudamente lo hacemos y ya sobre la marcha vamos vamos este definiendo y vamos aclarando de aclarando nuestras dudas muy bien pues miren yo soy egresado de la universidad nacional autónoma de méxico de la facultad de filosofía y letras y este además soy soy historiador desde aquí empieza la situación un poco complicada porque normalmente los que nos hemos dedicado a las humanidades no somos muy duchos para el emprendimiento en la universidad nunca se nos capacita de hecho nunca se maneja un tema en la carrera de historia nunca se nos dijo oigan ustedes también pueden crear un negocio ustedes también pueden ser emprendedores esto está totalmente descartado de la carrera de historia y creo que de la mayor parte de las humanidades entonces pues bueno yo soy un historiador que creo que en su momento dado comenzó a abrir camino en esto del emprendimiento inicial comencé en mi carrera como historiador este en la docencia fui docente durante 13 años durante los cuales aproximadamente unos 10 años fue de una experiencia extraordinaria de mucha convivencia con adolescentes yo daba clases a nivel a nivel bachillerato y puedo decir que bien sea muy grata sin embargo ya a los 10 años esta actividad ya no me gustó porque se me hacía muy pequeño el salón de clase y no me gustaba mucho estar trabajando con con alumnos que no les interesaba aprender desde entonces para mí esto fue un principio yo no puedo trabajar con alguien con alguna persona o no puedo enseñar a una persona que no quiera aprender desde ahí yo comienzo a rescatar un punto muy importante para todo emprendimiento siempre hay que hacer lo que a nosotros nos gusta y en ese sentido como a mí ya no me gustaba hacer ser ser este docente y también yo quería pues hacer unas cosas más interesantes más movidas no quería transmitir la historia en un salón de clase bajo un temario no me gustaba que me dijeran oye el día primero de julio a las 9 de la mañana tú tienes que dar el tema de revolución francesa o sea para mí eso se me hacía muy absurdo así que entonces decidí abandonar en la docencia yo ya no quería seguir ahí y me este dije bueno pues yo quiero emprender algo quiero trabajar algo que a mí me guste entonces decidí comenzar mi carrera como emprendedor ahora quiero aclarar que yo nunca tomé un curso de emprendimiento nunca tomé una asesoría en ese tiempo no había internet no había tanta información así que por lo único que hice fue pensar bueno y qué quiero hacer yo quiero hacer lo que a mí me gusta y entonces este pues comencé a hacerlo y cuál fue el motor que me hizo llevar iniciar el camino del emprendimiento pues de primera instancia un descontento con la actividad que yo estaba haciendo ya no quería ser docente entonces mi motor fue las ganas de ya no hacer lo que a mí no me gustaba y comenzar a hacer algo que me gustaba también esto estuvo acompañado por algo que yo siempre he tenido que ha sido el gusto por la libertad y la independencia no me gusta mucho trabajar para otras personas este no me gusta mucho seguir horarios preestablecidos a mí me gusta crear mis horarios sentir en qué momento puedo hacer algo y no estar trabajando de 8 de la mañana a 2 de la tarde con una hora para comer eso pues no nunca me ha gustado y eso también fue un motor para el emprendimiento y por otro lado también el ingreso económico ya tenía una familia tenía que tener un ingreso económico así que también no puedo descartar lo del ingreso económico aquí quiero hacer un énfasis no el ingreso económico no no ocupa el lugar más importante puede decir tres aspectos que yo manejé el descontento por lo que ya no hacía el gusto por la libertad y la independencia y el ingreso económico de manera equitativa los tres tienen un peso y hago este esta observación porque dentro del proyecto que yo les presento curiosamente el dinero no es lo más importante si no no es lo que me ha movido a mí en el en el en hacer el dinero yo yo soy una persona a la cual no le gusta el dinero a mí me gustaría mejor hacer todo sin necesidad de que hubiera de intermedio por intermedio el dinero pero bueno en la realidad aquí tenemos que sobre la sobre la tierra y la realidad es que no es así así que tengo que lidiar tengo que lidiar con esta parte en monetaria bien entonces ya decidí emprender y ahora tenía que tomar una decisión aquí aquí era lo que yo quería hacer aquí quiero presentar una disyuntiva cuando uno toma una decisión yo he visto en las personas que podía catalogar a dos a las personas al al grueso de la población en general en dos secciones una aquellas personas que consideran que uno es el arquitecto de su propio destino y con el cual este no estoy de acuerdo pero no respeto y también este creo que hay personas que si son así que son personas muy tenaces que se proponen metas que van hacia la meta pase hasta concluir sus objetivos ellas estas personas normalmente se dicen sí nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino nosotros forjamos nuestro destino vamos hacia donde queremos por el otro lado hay un sector de la población que no que y del cual yo me incluyo no nos consideramos arquitectos de nuestro propio destino que consideramos que la decisión está tomada yo no sé por qué no no puedo decir por una divinidad o no sé pero lo que sí sé es que hay una decisión que ya está tomada y que nosotros como individuos lo único que hacemos es asentir es decir aceptar lo que se nos está presentando y en ese sentido pues yo decidí más que pensar lo que yo quería hacer era sentir lo que yo lo que yo esté lo que a mí me gustaba y en ese sentido empecé a construir mi modelo de negocios o bien un montón anti modelo de negocios o un modelo de negocios alternativo como ahora está de moda la palabra quiero aclarar que en ese momento yo no pensaba en crear un anti modelo de negocios nunca había sido emprendedor no tenía nada de experiencia es más no sabía ni que era un modelo de negocios ahora esto es una reflexión que yo hago a posteriori que yo hago ahora haciendo una revisión de mi que hacer como emprendedor muy bien entonces que entrando al 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 tema yo comencé a trabajar en este a diseñar prácticas académicas para el bachillerato y para universidad en qué consistía este trabajo pues en que yo diseñaba la práctica académica también yo la vendía y finalmente también yo la operaba en qué consiste de estas prácticas académicas pues en sacar a los muchachos de las escuelas como yo les llamaba yo los saco de la cárcel y llevarlos a conocer el país a conocer la realidad nos íbamos a viajar entonces comencé a hacer un diseño de prácticas académicas de historia yo conocía muy bien los temarios así que llegaba a las escuelas mire maestro mire director yo le propongo esta práctica académica yo me lo llevo a tal lado les consigo el transporte les hago la 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 práctica la visita guiada en los lugares que visitamos entonces comencé a desarrollar algo que se conoce la historia en los lugares donde nos íbamos a las zonas más arqueológicas museos nos íbamos a haciendas en fin en todos aquellos lugares que tuvieran un interés histórico y otra manera pudiese relacionarse con nuestros contenidos gramáticos de cada uno de los temarios de los maestros y bueno pues éste me empezó a gustar mucho empecé a combinar algo que a mí me gusta que es el viajar con enseñar la historia pero en lugares más más amplios que los jóvenes se sintieran más libres que tuvieran un interés más profundo utilizar el ambiente vivo como una forma de atraerlos hacia el conocimiento histórico y bueno pues en esto me empezó a ir muy bien este por muchas razones primero porque empecé a viajar y a mí siempre me ha gustado viajar empecé a viajar seguía enseñando la historia este no tenía algunos horarios así muy establecidos no tenía que hacer exámenes no tenía que evaluar porque combinábamos entre pasear el divertirnos que con el con el con el conocimiento histórico y de esta manera yo sentía a los chavos a los jóvenes muy relajados muy contentos pues este acampábamos en la selva a la orilla del mar en los ríos este en fin pues era muy divertido y obviamente pues íbamos a las zonas arqueológicas íbamos a los museos fedeos íbamos a los conventos y pues los resultados eran eran muy diferentes sí, Arnulfo, tenemos un poquito de trabajo ahorita con tu internet pero creo que vamos bien Arnulfo, no sé si quieres continuar para ver cómo seguimos con tu internet ¿ya nos escuchas este Arnulfo? ya, ya, ya te escucho, adelante es que nos quedamos con que nos quedamos con que ibas a las escuelas llevabas a los jóvenes a estos viajes si, si, adelante bien entonces pues ofrecíamos servicios a las escuelas llevábamos a pasear a los jóvenes con obviamente con todo un respaldo académico con una programación una logística entonces pues esto fue muy interesante esta experiencia fue muy interesante porque pues pues los jóvenes con los jóvenes llegábamos a acampar en la selva la caldona a la orilla del en Tulum, en Xerjá, en Palenque, nos íbamos a la sierra, nos íbamos, en fin, andábamos por toda la república viajando enseñando la historia entonces este, pues aquí, aquí, este, la situación iba muy bien, este, se tenían buenos ingresos, también, este, buenas experiencias, este, esto fue extraordinario y esto duró pues 25 años 25 años viajando por toda la república, viendo lo que a mí me gustaba en, en el aspecto económico, pues bueno, nos iba muy bien, este, los ingresos muy buenos me estaban pagando por lo que, lo que yo hacía era mi propio jefe, entonces, este, pues estaba de maravilla pero como todo, en todo negocio, vamos a, a, a tener hecho de que, que hay amenazas hay, este, hay, también, este, problemas a los que tenemos que enfrentarnos y finalmente, yo me encontré con dos amenazas que va a ser una la inseguridad que empezó a bajar mucho el el trabajo las escuelas van a salir y finalmente este negocio empezó a decaer buscábamos ante todo la pandemia y ahí la pandemia nos mató completamente morimos ahora, aquí hay una situación que, que yo quiero reflexionar que es que en el momento en que yo tuve mis mejores ingresos eh, me, me enfrenté a otra decisión eh, poder invertir eh, este dinero que yo había ganado o bien, este, eh, llevarme a la campechana tranquilo este, eh, descansar y opté por lo segundo eh, como no era un emprendedor en forma como todavía, todo lo había iniciado yo de una manera muy espontánea pues, en este trabajo yo eh, tenía que elaborar medio año y el otro año, medio año me quedé para, para, para para mí y qué decidí hacer dije, bueno, pues puedo invertir me ofrecían camiones me ofrecían camionetas para poder hacer crecer el negocio pero también veía el otro año que me quedaba medio año para hacer las cosas que a mí me gustaban y decidí mejor este no invertir y este y, y y trabajar medio año y medio año no trabajar ¿qué hacía el otro medio año? en el otro medio año este me gustaba vivir en el momento con mucho con mi familia con los amigos descansar viajar por mi 50 ya sin la presión del grupo en sí hacer lo que a mí me gustaba cuando viene la pandemia y y que se muere todo esto en el momento puede haber híjole creo que lo hice mal debería de haber invertido debería de haberme capitalizado y en este momento yo tendría algún respaldo con que vivir pero por otro lado me sentía muy contento porque había hecho lo que yo quería había visto crecer a mis a mis hijos estaba conviviendo con la familia y bueno trabajaba medio año y el otro medio año era para pues para leer hacer lo que a mí me gustaba dije bueno ningún problema la la pandemia nos llevó a la muerte y como el ave fénix que resucita de sus cenizas decidí resucitar y entonces aquí lo que hago es ahora es iniciar un nuevo proyecto este nuevo proyecto está encaminado a reactivar el turismo pero ahora yo no quiero hacer un turismo tan convencional decidí comenzar a trabajar viajes culturales y ahora los viajes culturales perdón eso era lo que yo hacía pero ahora son viajes culturales pero enfocados solamente a la actividad comunitaria ahora solamente me gusta visitar comunidades indígenas en donde mi objetivo es llevar para que esta derrama económica llegue directamente a las comunidades indígenas este que no haya intermediarios como en los pueblos mágicos esos proyectos en donde sube beneficiar a los pueblos pero definitivamente solamente beneficiaron a los grandes inversionistas dejándole en condiciones precarias a la gente del pueblo yo no quiero esto yo quiero que los ingresos económicos lleguen directamente a la comunidad y que la comunidad directamente nos transmita todos sus quehaceres sus conocimientos sus experiencias es decir hacer un puente entre las personas de la ciudad y las personas del campo en donde a las personas del campo no se les ve como un objeto que hay que visitar y en donde las personas del campo nos transmitan sus experiencias su cocina su alimentación los oficios que hacen en la actualidad estoy trabajando por ejemplo mucho lo de conocer los antiguos oficios de comunidades por ejemplo como hacen los metates como hacen los petates como se hacen los montajes como hacen los hombres hacer actividades de recolección de hongos silvestres sí oye es muy interesante Arnolfo y creo que una de las cosas que debemos de reflexionar en estos últimos minutos que nos quedan de tu ponencia es ok el hacer este tipo de emprendimiento donde tú estás llevando la parte de que conozcan el espacio las comunidades el que puedan tener ese acercamiento y también el reactivar económicamente a esas poblaciones porque muchas de esas como bien lo dices no están no le está llegando lo que es el recurso a ellos sino que hay un tercero y siempre ellos son los menos un comercio justo un comercio más allá consideras que con este tipo de emprendimiento que tú estás haciendo lo vas a poder llevar o cuál es la idea que tú tienes sobre esto si claro de hecho ya lo estamos realizando además yo de esto de los de todos estos lugares yo estuve en contacto con muchas comunidades indígenas y les aprendí mucho y ahora el proyecto cultural que yo estoy desarrollando porque ahora esos viajes comunitarios e incluso explorar MX ya es un elemento más del proyecto más amplio del que estoy desarrollando que es el centro de la loca en donde estamos trabajando para la sustentabilidad estamos trabajando para un antimodelo de negocios con muchos elementos contraculturales en donde lo que queremos es incorporar a estos pueblos que han sido olvidados y también yo estoy incorporando a mi vida todo esto que vi durante estos años que anduve trabajando por toda la república en la actualidad Explora MX los viajes comunitarios son parte del centro de Tlalocan donde tenemos huerto urbano en donde estamos trabajando reciclado en donde tenemos un bazar que lo hacemos a través del trueque en donde estamos trabajando por llevar a cabo un bazar para la comunidad así es esto es lo que buscamos y en esto estamos trabajando que interesante inclusive no nada más para aquellos que estudian turismo o que aquellos como bien dice Arnulfo el que haya nada más experimentado los viajes y todo eso creo que es una es una confusión de varios de varias temáticas las que trae Arnulfo y que debemos de tomar en cuenta uno el que no nada más vayamos a los mismos sitios turísticos sino que también podamos abrirles a otros sin dañarlos con una lógica más o un un posesionamiento mejor porque muchos de estos nuevos pueblos mágicos algunos otros que no son pueblos mágicos que es un poquito de reservas este ecológicas que también traen y que es turismo este que se puedan hacer y se puedan llevar con conciencia una conciencia de que debemos de que cuidar nuestro medio ambiente debemos de de apoyar al a los habitantes de esa localidad para que puedan tener una reactivación y que puedan seguir manteniendo esa parte el que podamos también como con este tipo de proyectos como lo dice Arnulfo el que podamos también darles esa ese apoyo a ellos y que nosotros como turistas podamos tener la la satisfacción de llegar a otro tipo de destinos unos destinos donde podamos ver que hay huertos o que pueda haber algunos algunas este áreas donde nosotros podamos apoyarlos hacer un un turismo con impacto donde podamos llegar a sembrar que podamos ayudarles a hacer una este recolección de 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 productos que se desechan ahí y que se pueda hacer un reciclaje con ellos pues hay muchas cosas que aprenderte Arnulfo creo que este hay mucha tela por donde cortar esperemos verte en otra emisión este hemos llegado al final de esta de esta ponencia quieres dar algún último comentario Arnulfo sí muchas gracias claro que sí mi propuesta es sean independientes trabajen para para sí mismos no se dejen llevar al 100% el dinero dinero es necesario pero que sea un medio y como es el lema de Explora hay que nos gusta hacer las cosas bien y para bien y por otro lado también sigan un camino con corazón camino con corazón siempre nos va a llevar a buen destino y se va a estar respetando el medio ambiente y respetando a la sociedad a la comunidad al individuo muchas gracias por haberme dado esta oportunidad y espero que les sirva de algo mi experiencia ya